Y una menor en el municipio de Fortúl se encuentra desaparecida desde principios del mes de abril. Al parecer habría sido reclutada por disidencias de las FARC. Hay otra joven que también se encuentra desaparecida, pero su familia no ha puesto en conocimiento de las autoridades este hecho. En el municipio de Fortúl se realizó un consejo de seguridad por la desaparición de una joven desde hace ocho días. Al parecer la menor fue reclutada por las disidencias de las FARC. Tuvimos un consejo de seguridad el fin de semana pasado y pues hay una denuncia ante personería, ante inspección de policía, de la desaparición de una niña de escasos 14 años, estudiante del colegio Alejandro Humboldt. Entonces al parecer según las investigaciones y según lo que manifiesta la fuerza pública es que de pronto son disidentes de la FARC. Sabemos de que en el departamento de Arauca hay disidencias de la FARC y ellos pues están reclutando menores, están llevando menores hacia esta organización. Entonces la preocupación es grande. Analizamos varios puntos de vista en este consejo de seguridad y pues las autoridades están tomando ya los correctivos, están tomando ya algunas acciones para mitigar estos casos. La menor de edad se encuentra desaparecida desde la primera semana del mes de abril. La menor desapareció la primera semana de este mes, creo que el 8 o el 9 está la denuncia y pues hay también aparentemente, hay otra niña también desaparecida, pero no se ha puesto una denuncia como tal. De todos modos instamos a los padres de familia que cuando se presenten estos casos se acerquen a la inspección de policía, se acerquen a la personería, se acerquen a las alcaldías a interponer estas clases de denuncia. Y a los jóvenes, a los jóvenes que siempre en el municipio de Fortún nos hemos interesado mucho por la política de los jóvenes, que sigan estudiando, que se sigan preparando para la vida, para que se sigan preparando para un futuro y que no nos vayamos a dejar enrodar en estos casos como tienen que ver con los grupos al margen de la ley, ni con grupos de bandas criminales, ni con grupos que se están viendo sobre la sustancia, el consumo de sustancia psicoactiva. Entonces a los jóvenes les hacemos un llamado para que se dediquen a estudiar, para que se dediquen a preparar, para que sean unos ciudadanos de bien en un futuro. La menor salió normalmente en horas de la mañana hacia el colegio Alejandro Humboldt y al mediodía no regresó. La niña salió hacia el colegio y en horas de la tarde no retornó a su hogar. La esperaron y al otro día interpusieron la denuncia como tal. Estamos esperando porque, vuelvo y lo digo, al parecer fue por disidencia de la FARC que fue llevada. Según las informaciones de inteligencia de las autoridades, al parecer la menor fue reclutada por las disidencias de la FARC que delinquen en el municipio de Fortul.